Muy buenas noches, yo soy Carolina Rocha, bienvenidos a su revista informativa de Madrugada Perspectiva 13. Ayer vio inicio una nueva era, tras 12 años en el poder, el PAN entregó la banda presidencial. ¿A quién aún prista? A Enrique Peña Nieto. Desde muy temprano, Azteca Noticias, en una cobertura especial, le entregó todos los detalles del arranque del nuevo sexenio. Estuvimos en los lugares clave con los personajes del día y cubriendo minuto a minuto, como le digo yo, esta jornada. Aquí vamos a tener el recuento, pero primero lo primero, y es la agenda de hoy, Libesi, pero de ayer. Hace unas horas el presidente firmó el Pacto por México en el Alcázar del Castillo de Chapultepec y lo hizo acompañado por los líderes del PRI, del PAN y del PRD. Esta es la crónica. La reunión se llevó a cabo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, explicó que el Pacto por México representa el compromiso de los distintos actores y fuerzas políticas para alcanzar acuerdos que transformen e impulsen al país al pleno desarrollo y crecimiento. En cumplimiento a mi palabra, asisto a la firma de este pacto, insisto, inédito y trascendente, que dará viabilidad y rumbo a las transformaciones que México ya no puede ni debe postergar. La importancia de este pacto radica en que los partidos políticos, con base en sus propias agendas, han decidido privilegiar coincidencias y ponerlas por escrito. Entre sus objetivos está transformar al país en una sociedad de plenos derechos, fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, incrementar la transparencia, afianzar la seguridad y justicia y combatir frontalmente la corrupción. Este acuerdo no sustituye ni limita el proceso legislativo. Al contrario, lo fortalece y abre una nueva vía para encontrar acuerdos y construir mayorías. Contemplen una primera etapa, hacer realidad la reforma educativa, la de telecomunicaciones y la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria. Los presidentes del PRI, Cristina Díaz, del PAN Gustavo Madero y del PRD, Jesús Zambrano, mostraron total apoyo al acuerdo. Se anunció que a través de las redes sociales y distintas plataformas tecnológicas, el Pacto por México se abrirá a toda la sociedad. Con información de Gerardo Segura, Azteca Noticias.